Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y la configuración de esta bombilla inteligente de la marca Philips creada por Xiaomi. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita de la bombilla Philips. En el lateral tenemos un código QR y en la parte trasera nos indica que es una bombilla Philips Wi-Fi con casquillo S27 de color blanco. Controlada de forma inalámbrica mediante la app de Xiaomi Mi Home. Es regulable hasta los 2700 Kelvin. Tiene una vida útil según el fabricante de 15.000 horas. La iluminación es instantánea y soporta unos 50.000 encendidos. Su consumo es de 9 kWh por cada 1.000 horas y tiene una potencia de 806 lúmenes. Por el otro lateral tenemos la clasificación energética que es A+. Es compatible con Alexa y el asistente de Google. Vamos a abrir la cajita con el cúter. Lo primero que encontramos es el manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Ahora sacamos la bombilla y al tacto se nota plástico de calidad. Vemos que el casquillo es el E27 o como se suele decir cotidianamente, de rosca gorda. A continuación enroscamos la bombilla en el portalámparas y encendemos la bombilla. El color que nos da por defecto es amarillo cálido. Pero en la caja dice White, que en teoría debería darnos luz blanca. Ahora con nuestro móvil o tableta vamos a descargar desde la App Store o Play Store la aplicación Mi Home. Si ya tenemos Mi Home instalado y la estamos usando con otros dispositivos compatibles con Mi Home, no hace falta volver a instalarlo. Ya ha terminado de instalarse la aplicación. Pulsamos en Abrir y nos aparece un aviso para unirnos al programa de mejora de la experiencia de usuario. Pulsamos en Aceptar y Continuar. Nos sale de nuevo otro aviso. Y pulsamos en Continuar. Ahora nos aparece una lista de países. Buscamos el nuestro, lo seleccionamos y pulsamos el botón Guardar. Al pulsar en Guardar se me quedó en Play Store. Así que pulso en el botón Abrir para iniciar Mi Home. En esta pantalla la aplicación nos solicita permiso para acceder a nuestra ubicación, almacenamiento, etc. Yo activo todos los permisos y pulso Siguiente. La aplicación nos solicita permiso de ubicación. Pulsamos en Permitir. Nos pide otro permiso para acceder a nuestro contenido multimedia y archivos del dispositivo. Pulsamos en Permitir. Y por último, el permiso para que Xiaomi haga y gestione llamadas. Si no tienes ninguna cuenta, nos podemos registrar gratuitamente. Pulsamos el botón que dice Registrarse. Si no aparece en nuestro país seleccionado, abrimos la lista y lo buscamos. Escribimos nuestro email. Ahora introduciremos en el formulario la contraseña que queramos y debajo volvemos a introducir la misma contraseña que pusimos anteriormente. Y abajo escribimos las letras que aparecen en el lado derecho, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Pulsamos el botón naranja que dice Enviar. En este caso me indica que la contraseña tiene que contener también números. La cambio y le añado unos números para que me deje de seguir. Pasamos a la siguiente pantalla donde dice que comprobemos nuestro email. Entramos a nuestro correo y buscamos el correo que dice Xiaomi Corporation. Lo abrimos y pulsamos el botón que dice Activar mi cuenta. Si te está gustando el video déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Y luego en Iniciar sesión. A continuación minimizamos nuestra aplicación de email y abrimos Mi Home. Pulsamos en el botón Retroceder para proceder a identificarnos. Ahora pinchamos sobre el botón Continuar con mi cuenta. Y escribimos nuestro email y contraseña que hemos usado antes para registrarnos. Pulsamos en Iniciar sesión. Y ya estamos dentro de la aplicación. Ahora pulsamos en Añadir dispositivo. La aplicación quiere que encendamos el GPS. Pulsa en Ajuste, activamos la ubicación y volvemos atrás. Arriba tenemos dos opciones. En la izquierda, detectar dispositivos cercanos disponibles. Y a la derecha, Añadir manualmente. Yo voy a usar la primera opción. Para poner la bombilla en modo configuración debemos encenderla y apagarla cinco veces seguidas, como te muestro ahora. Vemos que la bombilla comienza a parpadear, pero la aplicación no la detecta. Vamos a añadirla manualmente. Nos aparece una serie de pestañas laterales y seleccionamos la que dice Iluminación. Nos muestra una serie de bombillas y seleccionamos nuestra bombilla que es Bombilla Philips Wifi E27 Blanca. Nos da instrucciones para poner la bombilla en modo configuración, pero como ya lo hemos hecho anteriormente, pulsamos abajo en Operación confirmada y luego en Siguiente. Ahora está buscando nuestra bombilla. Y nos pide que seleccionemos nuestra red wifi. La mía es E-Tecnity 2G. En tu caso aparecerá otro nombre. Seleccionamos la red y nos pide la contraseña. Normalmente la puedes encontrar en la parte inferior o trasera del router, que es el aparato que nos da Internet en Casa. La escribimos y aceptamos. Vemos que comienza el proceso de configuración. Nos dice que coloquemos el dispositivo lo más cerca del router que podamos. Ya ha terminado. Ahora debemos elegir en qué habitación de nuestra casa va a estar esta bombilla. Le damos al más y escribimos el nombre de la habitación que nosotros queramos. Yo voy a escribir dormitorio. Y luego pulsamos en Aceptar. Ahora deberemos escribir el nombre de nuestro dispositivo. Yo lo voy a dejar con el nombre Bombilla. Si vas a utilizar más bombillas en una habitación, podemos llamarlas Bombilla 1, Bombilla 2, etc. Pulsemos en Siguiente y nos da la opción de compartir el dispositivo con más usuarios. A continuación pulsamos sobre el botón Comencemos. Pulsamos en Aceptar y vemos las opciones de nuestra bombilla. Deslizamos hacia abajo en la pantalla para bajar el brillo hasta el 1%. Y deslizamos hacia arriba para subir el brillo hasta el 100%. También podemos programar la bombilla para que se encienda o se apague a la hora indicada. Y podemos poner una cuenta atrás para encender o apagar la bombilla transcurrido ese tiempo. En Ajustes Adicionales configuraremos nuestra zona horaria, en mi caso es la zona GMT, para que tenga la hora correcta. Si estamos fuera de casa, podremos manejar nuestra bombilla desde nuestro móvil mediante la aplicación Mi Home. Podremos encender o apagar la bombilla, programarla para que se encienda o se apague a una hora específica, o incluso poner la cuenta atrás para que se apague o se encienda. Recuerda que para poderla usar fuera de casa, debes dejar el interruptor de la alimentación conectado y desde la aplicación apagar la bombilla. En el dormitorio tengo una lámpara con 6 bombillas LED de 396 lúmenes cada una. Vamos a ver cuánto alumbra una sola bombilla de 396 lúmenes. Ahora vamos a poner nuestra bombilla Phillip a ver cómo ilumina. Recuerda que el color que se ve en el vídeo es el que trae por defecto y no se puede cambiar. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.